El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Temblando de miedo junto a su familia le dice contento le dice bulento mami mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré El niño salió a la calle, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré ¡Vamos! 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 El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle, mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!